Otra situación que es que asentieron, se está deteniendo así. Es muy difícil sacar la mano. No saben. ¿Cómo es que podemos hacer esto? Acercar la mano en la boqueta. Y ahora, hacer un sancar. Por sacar el brazo es un problema, porque hay que sacar el brazo, de alguna manera. Mucha gente se gusta defender así. Y si yo intento sacar el brazo así, no es posible. Aquí, cuando yo veo que tiene la mano así, me acerco el codo. Y ahora, se acarga. Cerrar bien. Y tirar. En competición, lo que pasa, más es cuando te cogen la pierna. ¿Está bien? Es la mejor defensa. Y un judo que es muy bueno en el oasis, cuando llega aquí, coge esta pierna. Listo. Hasta se puede dormir, porque sabe que no es posible sacar el brazo. Porque hay muy poco control. Pero, en judo hay siempre una posibilidad. Hay siempre una posibilidad más. ¿Cómo es que podemos hacer un judío en esta posición? Otro modo. Otro modo. Despacio. Tirándome para atrás. ¿Vale? Y ahora, en mi pierna, pasar por encima. ¿Vale? Un palito. Y ahora. Un palito. Perfecto. Enriqueciado la pierna. Y aquí. Punto. Bien. Aquí. Hay que tener un poco de flexibilidad de las piernas. pero se ayudas aumentando tu cuerpo y cuando vas y cuanto mejor es el que más fuerte más sorprendido se va a quedar porque el está seguro que es muy difícil salir de esta posición en el momento que tú le pasas la pierna él va a intentar girarse bien, peor bueno, hacen las dos tirar aquí concentrar es importante llevar la mano a la muñeca porque si yo hago aquí él tiene más fuerza ahora aquí ya no aquí tengo yo más fuerza y pa y la segunda recogió bien la pierna no la las cut no se no 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 ¡Gracias!